Ahora todo ha cambiado, ya todos químicos, si tú siempre eres una matica de frijo, una matica de maíz, una matica de, por decirlo, una mata de plátano, tú tienes que abonarla porque si no la abonas no te produce. ¿Qué hizo que en estas comunidades se perdiera? Se perdiera esa soberanía productiva, le llamo yo, es decir, a tener el alimento ahí en su huerta. Miraba yo que un poco la trascendencia y la historia del trabajo de nuestros abuelos, de las familias nuestras, era trabajar mucho y consumir mucho lo propio. Tenemos que volver a aprender a caminar en la tierra como seres vivos, ya no sabemos cómo ser seres vivos buenos, se nos olvidó cómo ser seres vivos buenos, vivimos en contra de la naturaleza, vivimos en contra de los otros humanos, siempre en guerra, siempre peleándonos, con odios, con rencillas, con todo esto. Pero estamos, digamos, tan dormidos y la gente estaba tan dormida que se sentía pobrecita y se dejaba llevar sus tesoros y aún seguimos en la misma problemática. Alrededor de los alimentos se teje la vida misma, ese convivir de las regiones, ese convivir en el mercado, la forma de cultivar, el conservar la semilla y preservarla.